La amenaza del muro de Donald Trump es una realidad. A su llegada a la Casa Blanca, Trump es una pesadilla para los inmigrantes. La construcción del muro es parte de la política migratoria del nuevo presidente de los Estados Unidos. Propone 1.600 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo y fondos para ampliar las detenciones y deportaciones de indocumentados. La medida fue anunciada por el subcomité de asignaciones de la Cámara de Representantes. Tiene que ser aprobada por ambas cámaras del Congreso para convertirse en él. El congresista republicano por el estado de Iowa, Steve King, propone el uso de fondos federales destinados a financiar los propones de alimentos, así como los recursos de salud reproductiva, Planet Parenthood, para ayudar a pagar por el muro fronterizo. Steve King busca 5.000 millones de dólares para el muro fronterizo. El dinero podría salir también de los subsidios de personas que no han trabajado en las últimas tres generaciones, se explica. Por ahora, el proyecto de asignación de los 1.600 millones de dólares ha sido objetado por los congresistas demócratas y los grupos cívicos que exigen debatir una reforma migratoria integral, en vez de medidas punitivas contra familias de inmigrantes. El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, elogió la aprobación de la medida y urgió a ambas cámaras del Congreso a que la aprueben con celeridad para que su agencia tenga los recursos para sus operaciones. El gobierno del presidente Trump solicitó a los congresistas 185 millones de dólares para contratar a 1.000 agentes adicionales de la Oficina de Inmigración y Aduanas, 100 millones para contratar a 500 agentes de la Patrulla Fronteriza y 4.400 millones de dólares para ampliar los programas de detención y deportación de inmigrantes indocumentados. Los congresistas han autorizado fondos para ampliar por más de 4.600 lugares la capacidad en los centros de detención de niños y familias migrantes y 131 millones de dólares para el programa federal IVERIFY, que permite verificar el estatus migratorio de nuevos empleados. El proyecto de ley, de esta manera, aporta una prima para el costo total del muro en la frontera sur, que según cálculos del gobierno, podría superar los 20.000 millones de dólares. El proyecto de ley para a la salud y no, deberíamos hacer especificaciones más efectivas.